Hola, hoy me encuentro en el turístico poblado de Bucerías Nayarit en México y he venido aquí para comprar unas carnes frías que van a ser el perfecto maridaje de mi cervecita de hoy así que acompáñame para que descubras qué cerveza te tengo preparada quédate en Agua Cerveza A una cuadra de la playa en la calle Lázaro Cárdenas se encuentra Jerry's Bagels & Deli acompáñame, vente Hola, yo soy Luis Arriola, mejor conocido en el bajo mundo como Chocho gracias por venir a ver mi canal en el cual siempre estoy presentándote una cerveza artesanal de preferencia y hoy he venido para comprar el maridaje que necesito para mi super cerveza déjenme les presento a mi amigo Jerry ¿Cómo estás Jerry? ¿Qué pasó Luis? ¿Cómo estás? Un gusto verte Igualmente, qué milagro, ¿qué haces por acá? Pues mira, hoy voy a presentar una cerveza muy especial y realmente quería comprar charcutería fina, carnes frías mis amigos para maridarla ¿Qué te parece? Por eso pensé en ti Perfecto, estás en el mejor lugar de bocerías Bienvenido Muéstrame Claro, pásate por acá Gracias Ok, mi Luis, mira, pásate por acá para que veas todo lo que vamos a degustar Te explico Aquí tenemos un queso oveja cabra español muy rico Este es un jamón serrano húngaro de 18 meses de maduración sabor bellota fabuloso Por este lado tenemos un grablex de salmón hecho en casa fenomenal un jamón serrano de 12 meses de maduración de este lado tenemos roast beef importado Por acá tenemos corn beef un corn beef importado muy rico salami serbalat y esta es una mezcla de carnes frías, mi Luis que es jamón serrano este es chorizo español salamanca este es un salchichón de bellota que se hace con la misma carne del jamón serrano de la pierna del cerdo lomo embuchado y un queso español también fabuloso, mi Luis Esto es lo que vamos a probar el día de hoy Perfecto mi Jerry Pues mira, para mi cerveza de hoy es la famosísima Poloner Weissfier Es una cerveza increíble de Alemania Es de la cervecería Poloner Brewery que tiene más de 350 años de existir Te cuento un poco de historia La cervecería Poloner Brewery fue fundada en 1634 en Múnich, Alemania Fue creada por los monjes de la Orden de los Mínimos Es un grupo de religiosos que siguiendo al San Francisco de Paula se instalaron en Nudik Obderó en el monasterio este y pues a partir de ese momento ellos empezaron a crear su cerveza pero fíjate por qué fue resulta que estos amigos hacían su cuaresma y ayunaban de alimentos sólidos por ese espacio de tiempo muchísimo tiempo así que al segundo año dijeron sabes que no es mucho sufrir con tanta hambre vamos a preparar una bebida que nos llene de nutrientes y que nos satisfaga y no nos sintamos tan mal con este ayuno de la cuaresma entonces crearon la cerveza así como la conocemos que canijos monjes decían que era pan líquido pero en realidad pues disfrutaban de su cervecita gracias a ellos hoy tenemos esta joya Poloner cuenta con una línea de cuatro cervezas más la Oktoberfest Beer que la sacan una vez al año aquí se las muestro en el video todas las cervezas de Poloner están elaboradas bajo la ley de pureza de 1516 la famosísima Raihensenbath que establece que solamente se podían utilizar tres ingredientes para elaborarlas agua de preferencia de manantial cebada malteada y lúpulos después en 1880 cuando el grandioso doctor Luis Pasteur hizo su descubrimiento reconocieron la levadura como el cuarto ingrediente para la elaboración de la cerveza pues hoy nuestra protagonista es la Weissbier la conocen en Alemania como la rubia más hermosa de esas tierras mi Jerry ¿cómo ves? ¡Rost! muy bien es una cerveza con 5.5 grados de alcohol está elaborada con malta de cebada y de trigo 50-50 con el famosísimo lúpulo Hércules y pues hoy la vamos a disfrutar a lo grande la etiqueta me gusta mucho a pesar de que es un clásico ya saben en otros videos he hecho mención de las etiquetas de los logotipos muy actuales diferentes propuestas pero este siendo un clásico me parece genial y fue rediseñado la etiqueta de cada una de sus cervezas e incluso el logo mismo hace poco más de un año el proyecto estuvo a cargo de la agencia de diseño Higgins ellos son alemanes en Hamburgo hicieron esta que me parece muy adecuada ok mi Jerry ¿con qué vamos a maridar? bueno vamos a hacer ahorita mi Luis un proceso de ahumado a través de vamos a utilizar es un ahumado con madera de manzano ok entonces mira Luis esto funciona de esta manera magia este es un proceso mi Luis pues es un proceso antiguo de ahumado si te vas dando cuenta pero con equipo nuevo es un equipo nuevo es un equipo inclusive este este tipo de de tecnología mi Luis wow se utiliza en mixología en bebidas ok y en alimentos ok es un nuevo arte culinario digámoslo de esa manera si te fijas va ahumando toda la lo cubre todo y huele bien rico huele que tal mira que rico huele huele a madera huele a manzano hay de manzano hay de cerezo hay de caoba uff y mira como te puedes ir dando cuenta ahí está listo entonces apagamos el el proceso aquí hizo toda toda la parte de la convección ya la hizo el equipo entonces vamos a dejarlo son unos segundos ok a que agarre el sabor digo son las carnes fiestas que habían ahumadas pero con esto le vamos a dar un toque más fuerte es como un aceite que baña las carnes ok y obviamente es un ahumado realza el ahumado que tiene la misma carne es un ahumado natural y un ahumado en el homénico que maravilla que maravilla entonces pues mira estás listo listo a ver mira esto esto una dos y bueno mira wow ay que rico huele si huele a manzano muy huele a madera de manzana ok voy a probar antes de la cerveza se me antojó muchísimo ándale mi luis a ver cuéntame que es esto ese es un salchichón de reyota mmm que tal la grasa es una grasa como mantequilla exactamente mi luis mira esto es un es un salchichón de un cerdo que se da en la región de españa que este hacen jamón serrano de cerdo de bellota a que le llaman porque bellota porque el cerdo come pura bellota lo alimentan de pura bellota la nuez la bellota que todos conocemos lo alimentan con eso entonces ese es el mejor jamón serrano que hay ah delicioso lo sentí muy suave se me deshizo en la boca es muy suave hay una mala creencia de que las carnes frías pues tienen mucho colesterol o que son muy malas científicamente probado mi luis es una carne que es con grasa natural es una grasa que no te hace daño no te no te y es científicamente probado digo lo puedes lo puedes este documentar lo puedes checar le funciona a los que hacen fitness les funciona les da mucha energía por ejemplo exactamente carne magra así es me encantó Jerry que te parece si ahora abrimos la cerveza perfecto te muestro como se sirve la poloner y disfrutamos va muy bien mira las visor se inclina a 45 se sirve muy lentamente y cuando vamos llegando prácticamente a la mitad del del tarro en este caso enderezamos para generar espuma voy a dejar un poco de contenido en botella porque son los sedimentos de la levadura el cual se acostumbra después de un suir le llaman y coronamos al centro y coronas ah mira perfecto excelente que rascuma que espuma tan increíble esta es la mía supongo esta es la mía esa es la que tu vas a degustar usted sirva a la suya a ver si a ver si te entendí mi Luis 45 grados el vaso empiezas a servir lentamente cuando llega aproximadamente a la mitad enderezas el vaso y sigue sirviendo en el centro para que levante la espuma y se colone ahí puedes ir enderezando te decía se recomienda dejar para los sedimentos pero no pasa nada perfecto le dejamos ahí un poco lo hice bien lo hiciste perfecto perfecto si dejaste aquí un poco entonces se agita y se colone al centro perfecto ahora mira vamos a analizar mi Jerry es un dorado cobrizo con tonos de naranja desde que estábamos sirviendo te llega es un aroma como a plátano cierto un tanto herbal huele huele la malta es muy bonita es una cerveza impecable un toque naranja tabaco mi Luis bien voy a probarla pero que hermosa espuma te fijas la persistencia que tiene claro la burbuja es muy pequeña lo espeso de la cerveza exacto aquellos que evitan servir sin espuma eso está mal eso no es un proceso correcto no hay que siempre buscar la espuma en la cerveza uy está riquísima muy buena me dio un tono dulce Luis dulzón nada fuerte Luis exacto y saben la malta del trigo saben muy específicamente el trigo le percibo un poco a mango tal vez a piña es una cerveza impecable muy muy rica con un toque cítrico me encantó frost trust buenísimo mira el sabor una cerveza muy fácil de tomar te invita a que sigas tomándola la siento dulce con una buena carbonatación pero no te no te llena de gas es una cerveza bastante digerible así es para hombre para mujer y fría está perfecta así es mi Jerry si por el honor tiene también unas cervezas oscuras la de oktoberfest que es un poco más alta en grados de alcohol pero esta es perfecta es una cerveza de cuerpo muy ligero muy fácil de llevar pues voy a seguir disfrutando ahora un queso un queso este que es es un más bien es un queso parmesano rellano italiano perdón no es español es italiano es un rellano italiano que este el sabor es de lo más rico que hay en quesos parmesanos mira no sé mi Jerry si ya traía este sabor ahumado o es el que le acabas de aplicar mira esta fábrica en lo especial en lo particular tiene un toque el queso es especial pero claro que los sabores de la madera de manzano se quedaron impregnados en nuestras carnes frías y lo estás percibiendo y es más palpable es más al tacto precisamente por lo mismo del ahumado que acabamos de hacer este blanco que fue este es un lomo canadiense este es una carne magra este es una carne muy recomendable para las mujeres o los hombres o chavos fitness que no quieren nada de grasa ese es el nombre es una carne magra porque tiene muy muy poca grasa y este es muy combinable para cualquier digo puede ser pastas puede ser un deli sandwich puede ser un bagel pero este es una carne muy muy digerible está delicioso ahorita que lo probé es más salado que el de bellota así es un poco más ácido y no hombre con esta cerveza es más ácido vamos a dar que rica cerveza la combinación con la cerveza en la boca fabuloso mi Luis como tú vas a saber porque eres especialista hay dos tipos de maridajes el que tratas de empatar los mismos sabores llámese un stout que es dulce con un postre dulce o el que es de contraste que este es el caso exactamente una cerveza ligera y dulce con carnes de alto sabor un sabor fuerte te inundan el paladar y se contrastan y bueno ambos son maravillosos es una explosión de sabores en la boca que exactamente contrastan perfectamente mira no me equivoqué en algo mi Jerry venir aquí contigo gracias te agradezco que hayas tomado esta elección y nos hayas dado la oportunidad de venir con nosotros aquí a Jerry's & Bagels en Bucerías y bueno sigamos disfrutando y degustando mi Luis muchísimas gracias mi Jerry quédate conmigo en Agua Cerveza perfecto vamos a hacer una técnica culinaria nueva que le va a dar un toque ahumado a nuestras carnes frías ok que le va a dar quiero la chica pañuelo pausa pausa pausa